Bueno, pues atención porque en medio de este ataque, les repito, los que le están atacando son todos los socios de gobierno, es decir, Esquerra, PNV, que se ha sumado a esta quema, EH Bildu, bueno, todos, todos, hasta, ya les digo, Carles Puigdemont, que es socio puntual. Si me tengo que apoyar en ello, me apoyo, si no me meto en la mesa de Pedralbes y negocio, si no, no negocio, bueno, todo el entramado de apoyos y Podemos, por supuesto, se han sumado a esta petición. Podemos ya ha dicho que hay que investigar y hay que crear una comisión de investigación contra Felipe González. Bueno, atención porque lo que van a ver es el listado de la supuesta defensa que ha lanzado Pedro Sánchez para Felipe González. Si esto es la defensa, de verdad, casi quita el portero, pone una portería así gigantesca de 38 metros de largo y no se preocupen que habrá goles por todos los lados. O sea, atención a la defensa, empezamos por Ábalos. Esto no nos parece bien como partido de lista y por lo tanto no lo vamos a apoyar y porque además detrás de cada cuestión en política sabemos que el afán no está en la búsqueda de la verdad tan solo, sino también hay otras intenciones que se pretenden actualizar y extender responsabilidades más allá de los que fueron protagonistas en su día. Es el sentido oportunista de la política en el que lógicamente no vamos a compartir. ¡Qué euforia en la defensa! Vamos, el aguerrido Ábalos, por cierto, sacan al ministro tocado por el del Seagate. Vamos, es que no podían sacar a otra persona, peor para defender. Susana Díaz, también está en sus mejores momentos, ¿verdad? Vamos, después del varapalo en Andalucía, creo que es el estandarte del socialismo. Esta es la segunda persona que ha salido a defenderle, Susana Díaz. Miren además qué euforia en la defensa también. Hay veces que se coincide, veces que no, es que el PSOE es plural. Si yo lo he vivido en mis carnes como presidenta, creo que quiero a Felipe, todo el mundo lo sabe, una barbaridad, a veces coincidió, a veces no, pero a alguien le puede cuestionar a Felipe lo que ha sido, pues no, y a veces se está de acuerdo y otras veces no, pues el PSOE, esa es la diferencia. En el PP ya hemos visto, es como se está convirtiendo en una extensión de la extrema derecha, ya ellos, ¿no? Acaba hablando de la extrema derecha, pero vamos a ver que les está insultando EH Bildu, su socio, que les está insultando Esquerra, PNV, pero quieren decir algo sobre sus socios, no se atreven con la boca chica. Bueno, les hemos mostrado antes a Ispurua, ¿verdad? A la portavoz de EH Bildu lanzando todo tipo de insultos, llamándole Mister X a Felipe González por los GAL. Bueno, lo que van a ver ahora es la respuesta, que a esto no me atrevo ni a llamarle defensa. Esta es la respuesta que dio inmediatamente después Carmen Calvo. Atención. En la vía de la reforma de la ley 52 del 2007 que está planteada en una legislatura que apenas tiene cinco meses, con el parón importante, desgraciadamente, que hemos tenido que vivir luchando contra la pandemia, o por la vía de un anteproyecto que modifique las dos leyes que afectan al régimen de condecoraciones, lo haremos. Pero es que es más, propondremos que desaparezcan también el reconocimiento que tuvo en vida post-mortem Billy el Niño. Lo haremos también para que ni siquiera esa memoria pueda seguir siendo mantenida. Ni una palabra. O sea, le llaman Mister X, por cierto que no era Merced Puroa, le llaman Mister X y nada. Es que ni contesta. Que si la parte contratante del contrato cerrado del tal, no se preocupe, que nos veremos la próxima semana. Perdón, que le acaba de decir al Partido Socialista que montó una banda terrorista, que era un capo. Su líder máximo, su gran bandera, que era un capo. Bueno, ¿y qué es lo que responde la parte contratante de la parte contratada? Pero si es que el vicepresidente segundo...